Mariana Juárez, un gusto saludarte, bueno, una pelea importante que se viene contra Yamilet Mercado. ¿Qué representa para ti poder tener esta oportunidad nuevamente de una pelea titular? Sí, la verdad que muy feliz, la verdad que muy contenta de que ya se diera esta oportunidad, la estuvimos buscando durante varios tiempos, pues bueno, a darle, quiero ser campeona mundial super gallo y es que tengo una gran rival en frente y es mi rival a vencer para poder cumplir mi sueño y pues lo voy a cumplir. ¿Cómo está preparando la Barbie para este compromiso? Pues ya llevo varios tiempos preparándome, no nada más físico sino que mentalmente esto ya está hecho. Muchas veces hay que pasar situaciones y cosas que te hacen crecer, te hacen seguir aprendiendo y creo que ya las he pasado y las pasé muy bien. He aprendido muchas cosas, sigo aprendiendo muchas cosas, pero voy a llegar en excelentes condiciones para ser la nueva campeona mundial en la edición de esos super gallos del Consejo Mundial de Boxe. Ir a la casa del rival no representa, digamos, algo en contra? No, la verdad que bueno, para mí todo México es mi casa y gracias a Dios, en serio, donde quiera me quieren y también habrá unos que no me quieran, pero la verdad que todo México conoce a la Barbie, conoce su trabajo y estoy muy contenta por eso también, porque para mí no representa ningún problema ir a la casa de los rivales. He lo he ido en otras ocasiones y la primera vez que me prometí de campeonar al mundo fue en otro país, así es que es en mi mismo México y con mi gente querida que es la que va a salir ganando viendo un gran combate. Ay, Mariana Juárez, para rato todavía en el boxeo. Sí, quiero ser campeona mundial en la edición de los super gallos, que primeramente Dios me lo permita hacer algunas defensas. Y yo creo que un año más y ya darle gracias a este hermoso deporte, el próximo año cumplió 25 años de boxeadora profesional y amateur, porque bueno, prácticamente 25 años ya, que se hizo un número fácil, empecé muy chiquita. Así es que voy a festejar, voy a festejar y darle gracias a Dios por todas estas bendiciones que me ha dado. ¿Qué opinión te merece el retiro de Jackie Noura? Bueno, es una gran peleadora, también ha dejado muchas cosas ya en la historia del boxeo mexicano, femenil y en el boxeo, individualmente tanto como hombres, yo creo que va a ser una gran carrera recordada. Híjoles, quedamos que íbamos a hacer la revancha de Jackie, no manches, al rato te voy a hablar, que dices que íbamos a hacer la revancha, pero no, la verdad es una gran peleadora y yo creo que si ella lo cree ya necesario, con mucho respeto. Bueno, reiteras que hay mañana para rato, más o menos, ¿cuántas peleas más? Yo quiero un año, año y medio más al lujo y dar las gracias por todas las bendiciones que recibimos. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout informal? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido. ¡Gracias! ¡Gracias!